Fitch y la reforma tributaria, ese es el tema del doctor Jaime Aristi Escuder en el segmento de Economía de Enfoque Final. Adelante. Buenas noches. La firma calificadora de riesgos, Fitch Ratings, señaló que la capacidad de aprobar una reforma tributaria es clave para que la administración del presidente Binader pueda alcanzar sus objetivos fiscales de mediano plazo. Esto significa que Fitch percibe que la única forma de recuperar la sostenibilidad de la deuda pública es mediante un aumento de las recaudaciones. A pesar de que el PRM prometió durante la campaña electoral que reduciría en 129 mil millones de pesos el gasto público, la realidad es que esta es una meta inalcanzable. Una reducción del gasto de esa magnitud impactaría desfavorablemente sobre el gasto social, perjudicando a los segmentos más pobres de la sociedad. Esto conduce, indefectiblemente, a la ejecución de una reforma tributaria fundamentada en la reducción de exenciones y ampliación de la base impositiva, que permite un aumento de las recaudaciones en el año 2022. Aun cuando esa firma no lo señala, la reforma tributaria debe permitir nuevas recaudaciones por una suma equivalente a casi cuatro puntos del PIB. De acuerdo con Fitch, el objetivo de alcanzar un déficit público de un 3% del PIB en el año 2021 es sumamente ambicioso. Además, indica que el mismo se basa en ingresos por la venta de activos que no han sido identificados por la presente administración. Por eso, la firma calificadora de riesgo elimina de sus proyecciones fiscales esos ingresos inciertos y estima que el déficit público del año 2021 será de 4.8% del PIB. Fitch resalta que el gobierno dominicano logró reducir el riesgo de refinanciamiento de corto plazo. La colocación de 2.500 millones de dólares de bonos soberanos al inicio del año y la operación de manejo de pasivos de finales del año pasado permitieron al gobierno disponer de la liquidez necesaria para que se pueda honrar el servicio de la deuda pública durante el año 2021. La firma calificadora de riesgo también señaló que el comportamiento del sector turismo, cuyos ingresos cayeron por el descenso de la cantidad de turistas en 63%, será clave para las cuentas externas y el crecimiento de la economía que cerró en el año 2020 en un retroceso de 6.7%. Las remesas que alcanzaron un nivel histórico de 8.219 millones de dólares ayudaron a mantener el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos en el entorno de un 2% del PIB. En resumen, Fitch le ha dado un voto de confianza al gobierno del presidente Abinader condicionado a la ejecución de una reforma tributaria. Buenas noches.